Listo, voy. Ok, ese no tiene nada, ese no tiene nada. Listo, lo mato. Lo maté, lo maté. Bien, listo, muerto uno. Este también lo muero. Nada, amigo, estoy haciendo una masacre, boludo. La masacre de Texas. Ay, casi me caigo. La masacre de Texas era real, boludo. Ok. Vamos a matar a ese también. Amigo, la masacre de Texas era real. No, me mata este. Este me mata. Este me mata. Ay, amigo, lo mata. Amigo, me maté a tres. Amigo, me maté. Se murieron todos de una. WTF, amigo, no. Es una raridad lo que pasó.